¿Qué es el gobierno de la provincia? Un proyecto adicional por zona desfavorable. El proyecto contempla el pago del 40% de zona desfavorable en un lapso de 24 meses de manera paulatina y obviamente que va a estar dado en función de la disponibilidad económica que se tenga. ¿A qué agentes afecta? Acá tenemos una particularidad que tenemos empleados públicos que están cobrando zona desfavorable y otros empleados que no. Y probablemente están trabajando en la misma localidad. Entonces aquellos que no están cobrando, que son todos los agentes de la ley 1844, la ley 1904, y penitenciarios, es un universo de aproximadamente 16.000 trabajadores, son los que van a ir haciéndose acreedores de este derecho. ¿Esto es algo paulatino? ¿No se va a entregar inicialmente a todos los agentes? Bueno, el proyecto contempla el reenvío al Consejo de la Función Pública justamente para hacer estas proyecciones, estos guarismos, ver la cantidad de dinero con la que se dispone para ver a cuántos trabajadores se pueden ir abarcando. Lamentablemente es una situación económica difícil y lo que a nosotros nos parece importante es recoger este concepto de la zona desfavorable, que se vuelva a incorporar dentro del salario y esperamos que no se pueda volver a tocar en el futuro. ¿La ley habla de dos años para su implementación total? Eso es un plazo máximo, aspiramos a que se pueda hacer en menor tiempo posible, pero las precisiones respecto de la cantidad de dinero disponible la va a dar economía.